Las misiones, como se hacían anteriormente, de forma presencial, con viajes a ferias, con comitivas grandes, hoy resulta absolutamente imposible de realizar. Por lo tanto, hemos tenido que reformular la modalidad y hoy estamos lanzando esta misión, que como vos bien decías, es 100% virtual, a las 10 de la mañana, con la presencia de los tres gobernadores de la región centro, el gobernador Bordet, el gobernador Schiaretti de Córdoba y el gobernador Perotti de Santa Fe, como así también con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y la presencia de los dos embajadores, del embajador argentino en China y del embajador chino en la Argentina. Así que realmente estamos muy contentos porque esto ha llevado un trabajo de varios meses, en conjunto con la Cancillería, con los sectores productivos de las tres provincias, y con el Consejo Federal de Inversiones, que siempre está acompañando este tipo de iniciativas. Hay un trabajo muy grande de Cancillería y de las dos embajadas, porque al no poder viajar nuestros empresarios, como estaba previsto, la República Popular China tiene mucho interés en estos ciclos y rondas de negocio virtuales, sobre todo con el sector alimentos, que es tan potente y tan importante en nuestra provincia y en la región centro, que en definitiva es el corazón productivo de nuestro país. Pero déjame decir también, Jessica, que esto no va a consistir, este programa, solamente en rondas de negocio, sino que previamente hay un programa de capacitación dictado por expertos de Cancillería y del CFI, para capacitar, sobre todo orientado a los pequeños productores, a las pymes de nuestras provincias, sobre cómo negociar con China, ¿no? Porque negociar con los chinos tiene ciertas implicancias, hay un estilo de negociación, hay otra forma de comunicación, hay patrones diferentes de conocimiento y al momento de negociar, ellas le dan mucha importancia al protocolo, al ceremonial, y bueno, así que la idea es poder capacitar a nuestros empresarios para que cuando esté el momento de la ronda de negocio, estas negociaciones finalmente terminen en buen puerto, ¿no? Hoy lo que se hace concretamente es la presentación del programa y luego durante un transcurso aproximado de cinco meses se van a dictar estos ciclos de formación que constan de cinco módulos y luego al final se hace el ciclo de rondas de negocio de los seis sectores alimenticios, carne, lácteo, aceite, frutas, granos y legumbres y bueno, y con eso, con la ronda de negociación se concluye con este programa.